Hola, bienvenido al estudio de la semana 13 de la Escuela Sabática ofrecida por la Editorial Adventista Zafeliz de España y la Iglesia de la Universidad Adventista de São Paulo. El título de la lección de esta semana es Encendidos con la Gloria de Dios. Y hoy vamos a reflexionar sobre cómo la tierra se iluminará con la gloria de Dios y la urgencia de compartir esa luz en medio de los eventos finales. ¿Alguna vez has pensado en lo increíble que es la luz, lo impresionante que es? La luz tiene el poder de disipar las tinieblas, de revelar la verdad y guiarnos en nuestro camino. Cuando pienso en la luz, recuerdo el versículo para memorizar de esta semana, Apocalipsis 18, 1, que dice No sabemos exactamente cómo y cuándo ocurrirán los eventos finales, pero sabemos que hay una batalla, una batalla espiritual que está alrededor de nosotros. En este contexto, somos llamados a ser portadores de la luz y a compartir la verdad de Jesús con aquellos que están perdidos en la oscuridad del mundo. Esto nos recuerda a las palabras de Jesús en Juan 8, 32, cuando dijo Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios eligió a la iglesia adventista del séptimo día para compartir este mensaje de esperanza con el mundo. No fuimos escogidos para tener la exclusividad de la salvación, sino para tener una misión. Pero para hacerlo de manera efectiva, necesitamos convertirnos a la verdad como es en Jesús y permitir que la luz del Evangelio transforme nuestra vida personalmente. Piensa en la historia del éxodo, cuando Moisés pidió a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Dios entonces reveló su gloria a Moisés mostrándole su bondad, su misericordia y su gracia. Esta misma gloria es la que brilla en el Evangelio eterno, centrado en la muerte de Cristo por nosotros y en la garantía de nuestra salvación únicamente en Cristo. Así como un faro guía a los barcos en la oscuridad, la luz de la gloria de Dios nos guía y nos capacita para compartir esa luz con los demás. Nuestra vida debe ser transformada por el Evangelio eterno. Debe reflejar la gloria de Dios como el ángel de Apocalipsis 18, 1 ilumina la tierra con su gloria. La lección de hoy nos invita a reflexionar sobre esta nuestra responsabilidad como portadores de la luz en un mundo oscuro. Que podamos ser fieles en compartir la verdad de Jesús y mantenernos firmes en medio de los eventos finales, sabiendo que al final la gloria de Dios prevalecerá y la tierra será iluminada por la presencia de Dios. La lección de hoy nos invita a reflexionar sobre la importancia de estar preparados para la crisis final y mantener la vigilancia espiritual en un mundo que está se acercando al fin. Imagina que estás en una sala llena de personas distraídas, preocupadas por sus propios asuntos e intereses, distraídas por ahí, sin darse cuenta de un peligro inminente que se aproxima. Es en este contexto que el apóstol Pablo nos exhorta a ser hijos de la luz y no ser sorprendidos por el día del Señor como un ladrón en la noche. Eso está en 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ser vigilante y sobrio implica mantener la mente y el corazón alertas a las señales de los tiempos, preparados para enfrentar los desafíos espirituales que surgirán a medida que el fin se acerca. Esto implica una oración sincera y genuina cada día, buscando la orientación de Dios y siendo conscientes de nuestra necesidad de depender completamente de Dios. La historia de las profecías bíblicas, como la secuencia de los reinos en Daniel 2, esto es una evidencia de que podemos confiar en la palabra de Dios. No podemos confiar en las profecías que Dios nos ha dado. Estas profecías nos dan una visión divina de lo que está por venir y nos dan una base sólida para nuestra fe. Entonces, ¿qué significa no dormir como los demás? Significa estar espiritualmente alerta, conscientes de las trampas espirituales y tentaciones que el enemigo pone en nuestro camino a cada momento. Si estamos dormidos, distraídos, podemos despertar a través de la oración, del estudio de la palabra de Dios, de la comunión con otros creyentes que comparten el mismo deseo de estar listos para venir de Jesús. Todo eso nos ayuda a permanecer atentos, alertas. Elena de White nos recuerda que nosotros que conocemos la verdad deberíamos estar preparados para lo que pronto vendrá sobre el mundo como una terrible sorpresa. Testimonios para la Iglesia, volumen 8. Por lo tanto, es esencial que estemos vigilantes y sobrios, preparados para enfrentar los desafíos espirituales que se acercan a nosotros. Así que la lección de hoy nos invita a reflexionar sobre esta preparación, nuestra preparación para la crisis final y sobre la importancia de mantener la vigilancia espiritual a cada momento. seamos hijos de la luz, listos y atentos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Lunes, conocer la verdad. Hoy vamos a reflexionar sobre el poder transformador de la verdad y la importancia de conocer y vivir la verdad que está en la palabra de Dios. No es solamente un tema de conocer la verdad, sino también de vivir la verdad. Vivemos en un mundo lleno de engaños y mentiras y es fácil ser arrastrados por la corriente de falsas doctrinas y tradiciones humanas. Sin embargo, Jesús nos prometió que la verdad os hará libres. Juan 8.32 Pero, ¿qué significa realmente esto? Ser libre en este contexto es experimentar la libertad espiritual que viene de conocer y abrazar, aceptar la verdad de Dios. Esto incluye la verdad sobre el amor de Dios, sobre el plan de salvación y sobre sus mandamientos también. Cuando permitimos que la verdad de Dios penetre en nuestro corazón, en nuestra mente, somos liberados de las ataduras del pecado y de las falsas doctrinas que nos impiden vivir una vida abundante como Dios planeó para cada uno de nosotros. El llamado de Dios para huir de los errores de Babilonia y caminar en la luz de la verdad eterna nos recuerda la importancia de aferrarnos a la Biblia y seguir sus enseñanzas. Esto es especialmente crucial a medida que nos acercamos a los eventos finales y enfrentamos el desafío de resistir la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis, y la creciente influencia del poder de la iglesia apostatada. La lección de hoy nos invita a reflexionar sobre cómo la verdad de Dios ha impactado nuestra vida y nos ha liberado del engaño y de las mentiras del enemigo. Que podamos ser un pueblo que busca y vive la verdad, guardando los mandamientos de Dios a través de la fe en Jesús, únicamente por la fe en Jesús que habita en nuestro corazón. Que la verdad de Dios siga guiándonos, liberándonos a medida que nos preparamos para enfrentar los desafíos de los últimos días que están ahí, ya se acercan. Y así esperamos con anhelo el retorno de nuestro Salvador Jesucristo. Hoy estamos aquí para reflexionar sobre la continuidad de la Reforma en nuestros tiempos y la importancia de permanecer fieles a la verdad. Como en los tiempos de los reformadores, somos llamados hoy a tener la Biblia como nuestra única guía, a mirar a Cristo como nuestro único Salvador, nuestra única fuente de salvación, y a depender del Espíritu Santo como nuestra única fuente de fuerza espiritual. Todo esto manteniendo viva la esperanza en el retorno de Jesús. Imagínate como parte de un movimiento divinamente inspirado que busca rescatar verdades olvidadas, verdades oscurecidas por el error y la tradición. Esta búsqueda nos lleva a abrazar el sábado bíblico y a compartir esta verdad con el mundo antes que venga Jesús. Piensa en la imagen de los tres ángeles de Apocalipsis 14, que anuncian mensajes cruciales para la humanidad en estos días. Ellos son acompañados por un cuarto ángel en Apocalipsis 18. Y este cuarto ángel trae gran poder y autoridad, iluminando la tierra con su gloria. Juntos, estos ángeles representan la fuerza del Evangelio y el llamado final de Dios para la humanidad. Considera el significado de la palabra autoridad en el contexto bíblico. Jesús otorgó a los discípulos autoridad sobre los principados y los poderes del mal, enviándolos con poder de Dios para ser victoriosos en esta batalla espiritual entre el bien y el mal. La verdadera autoridad viene de Dios y debe ser nuestra referencia en todo momento. Entonces, reflexiona sobre la siguiente pregunta. ¿Qué autoridad tú eliges seguir en tu vida? ¿La de Dios? ¿La tuya propia? ¿La del poder de la bestia del Apocalipsis? ¿O la de otra persona? Recuerda que permanecer fiel a la autoridad de Dios y seguir los pasos de los reformadores es fundamental para hacer frente a los desafíos de los últimos días. Así que debes hacer una elección consciente y personal para buscar a Dios y su verdad y permitir que esta decisión guíe cada aspecto de tu vida. Que la continuidad de la reforma protestante comience en tu corazón y se refleje en tus acciones, en tu vida, en tu conducta a medida que caminas en la luz de la verdad y compartes esta luz con los demás. Hoy vamos a reflexionar sobre la gloria de Dios que llena la tierra y cómo se reacciona con el gran conflicto entre el bien y el mal. Este conflicto es, en esencia, una disputa sobre el honor y la reputación de Dios. El nombre de Dios está en juego. El enemigo intenta convencernos de que Dios es injusto y que su ley restringe nuestra libertad y nuestra felicidad. Sin embargo, la vida, muerte y resurrección de Jesús revelaron la verdad sobre el carácter de Dios. Él es un Dios amoroso y justo. Al experimentar su amor transformador, somos llamados a reflejar ese amor en nuestro propio carácter y así revelar la gloria de Dios al mundo. ¿Te acuerdas de la gloria de Dios? Cuando Moisés pidió para ver su gloria y Dios lo reveló a él su gloria. Cuando le mostró su carácter, su amor. La gloria de Dios es su amor, su gracia y su misericordia. Cuando nuestras vidas son transformadas por el amor de Dios, la tierra será iluminada por el carácter divino. El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 nos invita a temer a Dios y darle gloria. Eso significa permitir que la justicia de Cristo brille a través de nosotros en lugar de buscar nuestra propia gloria. Elena de White escribe algo interesante. Ella dice que la justificación por la fe es la obra de Dios que pone nuestra gloria en el polvo y hace por nosotros lo que no podemos hacer solos. Por lo tanto, que nuestra oración sea para que Dios transforme nuestros corazones, nuestra mente, llenándonos con su amor y su gracia. Que podamos dar gloria a Dios en todo lo que hacemos y que, a través de nuestra vida transformada, la tierra sea iluminada por la gloria de Dios. Hoy estamos invitados a reflexionar sobre la importancia del cordero que fue inmolado. Una imagen central y poderosa presente en el libro del Apocalipsis. Este símbolo del cordero nos lleva al corazón, al centro de nuestra fe y misión como cristianos, llamándonos a prestar atención al amor y al sacrificio de Jesucristo por cada uno de nosotros. El Apocalipsis está lleno de símbolos e imágenes que son impactantes, impresionantes, como las bestias del Apocalipsis, el dragón, los ángeles volando en el cielo. Sin embargo, es la figura, la imagen del cordero que fue inmolado, representando a Jesucristo crucificado. Esta es la imagen que debe capturar nuestra atención y convertirse en el enfoque principal de nuestra fe. Él, Jesús, es la personificación del amor de Dios, de la redención, de la promesa de salvación para la humanidad. Imagina la escena. En medio de un mundo turbulento y caótico, el cordero que fue inmolado emerge como un faro de esperanza y amor. Su presencia nos invita a reconsiderar nuestras prioridades y nos impulsa a vivir vidas transformadas por el amor de Dios. Al poner el cordero en el centro de nuestras doctrinas, predicaciones, oraciones, nuestras canciones, nuestros estudios bíblicos, somos constantemente recordados del amor sacrificial de Dios por nosotros y de la promesa de que un día estaremos unidos a Él por siempre. Enfocarse en el cordero inmolado es crucial en nuestro mensaje a los demás y en nuestra vida personal. Al dirigirnos hacia la figura del cordero, el que fue inmolado, nuestro corazón se llena de una profunda gratitud por el amor de Dios y por el sacrificio de Jesús por nosotros. Esta comprensión debe motivarnos a vivir una vida transformada, llena de amor, llena de compasión por los demás, tal como Jesús demostró durante su vida en la tierra. Así que, mi amigo, mi amiga, hoy te hago un llamado directo. Permite que el amor y el sacrificio del cordero que fue inmolado transformen tu vida hoy. Pon a Jesús en el centro de tu existencia y experimenta la paz, la esperanza, la alegría que viene de vivir en comunión con Jesús. Cuando hagas eso, no solo encontrarás fuerza y propósito para tu propio viaje, tu propia vida, sino que también te convertirás en un faro de esperanza para aquellos que te rodean. Espero que aceptes el desafío, el reto de poner al cordero que fue inmolado en el centro de tu vida, de tu corazón, de tu misión, y que tu vida sea un testimonio del amor redentor de Jesús. Y así, juntos, podremos iluminar el mundo con la gloria de Dios y marcar la diferencia en la vida de aquellos que están en nuestro entorno. Que el Señor te bendiga. Por aquí terminamos la lección de esta semana y de este trimestre. Mañana seguimos con la lección del nuevo trimestre. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Bendiciones.